La cultura se sitúa en nuestra quinta posición de nuestro top 5 de audiencia de la semana, con la noticia sobre la puesta a la venta de las entradas el lunes día 10 para la obra de la compañía de César Martín, una adaptación del texto de Jean Paul Sartre a puerta cerrada. Es una obra apasionante, filosófica, misteriosa, pasional, erótica, terrible. La siguiente en este orden ascendente, según el interés mostrado por el público, es la crítica realizada por la coalición Caballas sobre las esperas en la sala de observación y la escasez de camas en el hospital universitario. Críticas que fueron contestadas por Ingesa días después. Alcanzó las 1.218 reproducciones. En segundo puesto, con más de 2.000 visualizaciones del vídeo, ha sido la noticia sobre el bañista lesionado por saltar al mar de cabeza que obligó a Cruz Roja a trasladarlo en ambulancia tras inmovilizarlo y estabilizar la herida abierta que había sufrido. Un caso que ha tenido eco al producirse otro similar pocos días después. Habría saltado y posiblemente habría chocado bien con roca, bien con escalones, no lo sabemos seguro. Lo que sí es cierto es que tenía una herida abierta y una lesión cervical. Por ello hubo que inmovilizarlo, ponerle collarín, tablero y trasladarlo al servicio de urgencia. La tercera y primera posición de esta lista de lo más visto la vuelve a copar otra lista, la de Loma Colmenar. En este caso, la tercera noticia que más interés ha despertado ha sido la de las declaraciones de Ángel Gómez sobre la oportunidad de emplear vigilancia privada en los pisos. La noticia con más audiencia, más de 2.300 reproducciones, ha sido la de la acampada delante de los edificios de Loma Colmenar de quienes reclaman lo que consideran su derecho a uno de estos pisos de protección oficial. Y yo creo que eso no es una lista fantasma porque a nosotros nos llamaron por teléfono, nos dijeron que éramos los adjudicados en las viviendas y que ya no, o sea, que salió todo, que la vivienda era nuestra. Una semana en la que en conjunto Ceuta Televisión ha llegado a más de 16.000 espectadores.